No sé lo que me pasa Creo que estoy atrapada Inversa en la intensa trama Quiero saber cómo acaba Estoy viajando en el espacio-tiempo Sin verme aquí Estoy descubriendo mundos nuevos Que alguien creó para mí Solo quiero leer 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 Las páginas de oro Ellas me alimento Solo quiero leer 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 No sé lo que me pasa Creo que estoy atrapada Creo que estoy atrapada Creo que estoy atrapada Creo que estoy atrapada Muchas gracias.